La portada del periódico El Caribe de hoy, Santiago exige más inversión estatal, lógico, elemental, el hecho de que aquí estemos desde tiempo, desde hace rato, reclamando un chin más, que nos pongan atención que se están quedando los recursos en Santo Domingo o en la capital dominicana y que la millonada y millonada invertida en el metro necesita también de que se borone para otro lado y eso estamos exigiendo a los santiagueros, lo pone bien en portada del Caribe hoy. Leónel apela al consenso contra la especulación, dice que los países ricos y pobres deben buscar solución a través de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Leónel, la ONU no produce maíz, no produce soya, no produce plátanos, no produce batata. Pero además la ONU no maneja este país, él puede trabajar la corrupción y la especulación aquí en el país. Leo, me parece muy bien tu propuesta de que se frene la especulación, pero tú eres el presidente de los dominicanos, Leo, no soy yo. Leíto. Leíto, ah, Leíto. Leíto, autoridades reaccionan contra la criminalidad, es titular principal del periódico que dirige Osvaldo Santana. Danilo Medina busca amajar con el PRSC y amajaró tanto que ayer el canciller Carlos Morales Troncoso, el ejecutivo de la cancillería, miembro del gobierno, que también tiene un pedacito del partido reformista, se reunió con Danilo y bueno, salieron sonrientes y Carlitos dijo que sería bueno para el PRSC mantener la alianza con el PLD. Así es que ahí están sonrientes en esa foto. Mírenlos ahí. La policía dice que explicará denuncia de Nuria Piera sobre el tema del desayuno de los policías que están en barrios seguros. Que expliquen, que expliquen. Eso sí. Eso de que solo 700 y pico de raciones de más de 2 mil, eso debe explicarse. Así es. Esto es parte del contenido informativo de lo amplio, de El Caribe del día de hoy. Un amplio contenido informativo tiene El Caribe y de este y de todos los días. Busque El Caribe. Pasemos a ver que nos trae El Diario Libre, el diario gratuito de circulación nacional. La policía nacional tiene hoy como noticia principal la de que Leonel dice la estabilidad democrática peligra por especulación financiera. Pide un consenso global para la estabilidad de precios. El presidente está como muy aéreo. Que primero empiece a arreglar la cosa en casa para después seguir con su discurso internacional. El agua empieza a llegar a barrios de Santo Domingo. Se comienza a normalizar la situación del agua en la ciudad capital y el gran Santo Domingo. Veldad de Angola gana concurso de Miss Universo. ¿Tú viste qué mulata? Qué belleza, muchacha. No, no, yo no vi eso. Yo estaba en otras actividades. Ay, ay, ay. Qué linda. Si mi esposa sabe que yo me consigo esa muchacha, ella estaría orgullosa de mí. ¿Cómo que usted se consigue? Sí, porque ella sabe que no va a llegar hasta ahí. Mire, ella sabe que usted estaba viendo el negocio ese y lo dejó. Ella se hizo la que no lo vio. La dormida. Sí, ella se hizo la que no lo vio a usted viendo eso, disfrutando. Y yo hacía así. Y ella dijo, pues, entre sí, es lo único que puedes aspirar. Ah, por eso fue que ella me dijo que me volteara. Y se sonrió. Me puso la almohada para los pies. Durmiendo. Usted la vio, dije, déjame de chequearle, ella sonriendo. Es parte de lo que traje Diario Libre en portada. El periódico Listín Diario de hoy en la portada presenta lo siguiente. De acuerdo al Centenario Diario de la República Dominicana, lo que aconteció ayer fue de la siguiente manera. Mira, el presidente de la Corte Suprema, Jorge Subero Iza, pide a jueces evitar reos salgan fácil de las cárceles. Bueno, después de ese ramplinazo que le dio Leonel, aquí no menos era lo que podía hacer el presidente de la Corte Suprema, que tiene los días de hecho contados ya como presidente de la Corte Suprema. El otro, también, procurador respalda que el Código Penal sea modificado. Ya como que, está bien, ok, seguimos. Lo que dice el Listín Diario. Violencia se concentra en siete provincias dominicanas. Sí, es verdad, no son todas las provincias del país donde hay actividades violentas, hay unas donde han ocurrido hechos lamentables. La nota de Leonel Fernández denunciando que especulación con petróleo y alimentos es terrible para la humanidad. Es buena la cruzada de Leonel. Lo único que uno se lamenta es que lo haga sin que él ordene la casa. Pero bueno, es buena la cruzada del presidente en ese sentido. Algo hay que hacer para frenar la especulación. Los dueños del petróleo ponen los precios cuando ellos quieren, como le da la gana, y se olvidan de todo el resto de los países. Danilo Medina y Carlos Morales Troncoso discuten posible lanza para el 2011. ¿Tú sabes qué era lo que le estaba diciendo ahí en la foto a Danilo, Carlito a Danilo? Danilo, Dani, lo tuyo está seguro, no te preocupes, lo tuyo va. Y se rió, mira, además se rió. Sí, son cosas... ¿Le filtraron a usted la conversación? No, no, porque ellos mismos, había gente ahí oyendo. Ok. Y además Danilo es capaz de llamar para decir que sí o que no aquí a este programa. ¿A usted lo llamó? ¿Eh? ¿A usted? Sí, diálogo, qué poca incidencia tengo yo. Tengo tiempo diciendo eso, dije que Danilo me va a llevar. Y nadie, yo no pierdo tiempo. Y nadie me hace caso. Yo no pierdo tiempo. Mira, hay un titular que me preocupa del listín, y es el de que el periódico New York Times dice que la República Dominicana ha dejado de ser solidaria con Haití. Ahora quieren ellos normarnos a nosotros la solidaridad también. ¿Quién dice? El New York Times es un sector de poder norteamericano, enquistado ahí en el New York Times. Ahí tú le hiciste caso. Ahora quieren ellos determinar para dónde debe ir la solidaridad de los dominicanos, hacia dónde sí y hacia dónde no, y en qué medida. Mira, tú tienes la portada del nuevo diario aquí. Ajá. Esto es de ayer. Veamos qué dice el nuevo diario el día de hoy. El matutino tabloide, la avenida Francia, el sector Don Bosco, el negocio de Percio, dice que situación representa tragedia que genera angustia y ansiedad en los pueblos. Leónel Fernández apela al consenso mundial contra la especulación de precios de petróleo y alimentos. Con los alimentos debía empezar el presidente Fernández. Y H, el alcalde de Cerullo tuvo que ir ayer al Palacio de Justicia porque él está demandado por difamación e injuria. Y fue ayer. Un gallito de pelea el alcalde. Bueno, eso es bueno. La angoleña Leila López es la nueva Miss Universo. Recuerda que Angola estuvo manejada, dominada por España. Bella esa morena. Por eso esa angoleña africana tiene ese nombre hispano, Leila López. Bella ella, eh. Porque Angola fue ocupada tanto por españoles como por portugueses. Ustedes que no son sinceros y no miran esa belleza, pero hay que verla. A usted le van a dar, yo no voy a volverme a meter en eso, anoche ella se hizo la que no estaba viendo, pero usted va a acoger hoy. El que se ríe es el que da la cuerda, eh. Sí, sí, sí. Concluye la séptima revisión del Fondo Monetario Internacional. Conocerán cartas de intención a finales de mes. Clínicas, suspenderán servicios de seguro familiar de salud a partir del jueves. ¿Qué relajo tienen con esa suspensión de servicios del seguro familiar de salud? ¿Qué relajo? Danilo y Morales Troncoso se reúnen y hablan de posible alianza en el 2012. Escasez de agua, apagones y basura trastornan a los dominicanos. Ayer empezó a llegar agua a algunos sectores de la ciudad capital que no tenían. Y federales decomisan 86 mil 300 dólares a pasajeros dominicanos en Puerto Rico. Es parte de lo que trae el nuevo diario en portada. Vamos a ver la portada del periódico gratuito. El día, el día, hoy. Subero también cree. Delincuentes salen con facilidad de las cárceles. Es que cómo salen, ah, no, yo no sé. Pese a arreglo, avería, persiste escasez de agua. Es en Santo Domingo donde se da la situación en Santiago con déficit. Pero estamos un ching mejor que en Santo Domingo. El país mejora su índice de competitividad en el sector energético. Y Franco De Vista promueve un... Él está tratando de promover el talento joven. Es como una cruzada a favor del talento joven. Qué bueno que los artistas de experiencia anden por esa vía, por esa carrera. Aquí hay muchos artistas de gran cartel que están por ahí haciendo poca cosa. Que pueden dedicar su vida a eso también. A promover los buenos talentos como en su momento lo hizo Rafael Solano. Que le escogió con promover a los buenos talentos. Y Franco De Vista está en eso. Y lo destaca hoy en portada el periódico gratuito El Día. Qué bueno. Pasemos a ver qué nos trae la información. El matutino de Santiago, uno de los negocios de Príamo. Dice hoy que la República Dominicana elevará voz en la ONU. Someterá resolución para combatir la especulación de precios de petróleo y alimentos. Insistimos que la República Dominicana necesita ese combate a la especulación por parte del presidente. Educación pierde más de 251 mil millones por violación a la ley. Un trabajo de la información hablando de cuánto se pierde en la República Dominicana por violación a la ley en materia de educación. Ayer, sabe que ayer la ministra de Educación, doña Josefina Pimentel, terminó una intervención que hacía llorando, pidiendo que nos involucremos todos en la tarea del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy sensible el discurso de la señora Pimentel. Sí, ella ciertamente vive el proceso de educación de la República Dominicana. La Fundación Institucionalidad y Justicia resalta la importancia de la coordinación internacional. Álvarez Bogar advierte colapso económico en zona del euro. Álvarez Bogar se ha colocado ahora en los medios de Príamo. Y desde ahí está él tratando de hacer opinión pública, ya que no pudo en los partidos políticos. Embajada de Estados Unidos inicia mesa redonda sobre trata de personas. Es parte de lo que trae la información en portada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!